Se mueve una especie de malla que hay ahí detrás del arco, cómo se mueve con el aliento del juez supremo del respeto. Pero está moviendo la malla el arco. Y también mueve la malla, claro, porque está justamente ahí atada a esa malla la red del arco. El envío que viene, la va sacando en el fondo el conjunto de Curicó. Recupera la diversidad de Chile, otro centro, la olla arriba, queda flotando la pelota, pide mano. Pide mano, venía Tapia del cabezazo, pide mano, cabe. No le da Ignacio Tapia de cabeza, da aparentemente en el brazo. No sé si hay un desplazamiento al menos de esta extremidad del jugador de Curicó unido. La tiran para afuera, seguramente algo le dirá María Belén Carvajal desde el borde. Espere, dice el árbitro, espere, dice Cabero, ojo. Sí, me pareció que tenía bien pegada la mano al cuerpo. Vamos a ver. No está tan despegada, además él salta y cierra los ojos. Entonces, claro, no ve que la pelota viene hacia su brazo. Pero me parece que hay mano, no sé si lo comparten Nacho. Me parece que hay mano, no sé cómo comparte tensión, pero le da la mano. Es el tema. La viene a ver. La viene a ver. La va a ver, lo va a cobrar, yo creo. También. Bueno, tú mientras puedes también participar con nosotros, WhatsApp de ADN. ¿Quién te ha parecido el desempeño de la U, más 569-7772-7572-7772-7772-7572? Para que al final del partido escuchemos tu impresión, tu voz, en el WhatsApp de la amistad. El de los supermigos, más 569-7772-7572. ¿Hay penal para la U, muchachos, o no? Bueno, hasta ahora, el árbitro observa. ¿Quién es el que, a quién se lo sancionarían? Cajáis. Cajáis, sí, señor. Bueno, está en revisión todavía. Los de la U aprovechan de hidratarse, Cavi. Exactamente. Y el cuarto juez no los deja que se acerquen, ni a los de la U, ni a los de Curico, cerca del monitor. Pero acá la gente se motiva. Pero todavía Cabero no tiene la resolución. Bueno, ahí está. Los reclamos. Al cuarto árbitro también le inscriban algo, ¿eh, Cavi? Sí, penal, penal. Sí, señoras y señores, es penal para el romántico viajero. En 40 minutos de este segundo tiempo. Es un partido muy chupoío para el... ¡Ay, penal, Cavi! Sí, señor, lo cobra José Cabero. Va Junior, pero el balón lo toma el barro al capitán, Ronnie Fernández Saez. Ahí está Ronnie Fernández. Se mueve todo el estadio, salta todo el estadio. Señoras y señores, se llega a mover hasta la cabina del Santa Laura. Ronnie Fernández hacia el arco norte. Tiene como fuente de inspiración a toda esa parcialidad que enciende los celulares que quieren inmortalizar este momento. La U tiene la chance, la gran posibilidad de abrir la cuenta en 40 y medio, casi 41 ya. De este segundo tiempo. Señoras y señores, hay penal para el romántico viajero. Frente a la pelota está Ronnie Fernández acomodando y reacomodando el balón. El láser directo a la cara de Cerda. Directo a la cara de Cerda. Bueno, ahora desapareció. El árbitro retrocede. Con Cerda le advierte que no se tiene que adelantar. No sé si estoy en el estadio o estoy en el cielo, pero se ven luces desde todas partes. Se encienden los celulares. Acá está Ronnie Fernández. Va a autorizar José Cabero. 41 minutos del segundo tiempo. Arco norte. Todos miramos hacia ahí. Autoriza Cabero. Ronnie Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Grítalo si eres azul. Grítalo si eres azul. Grítalo si eres azul. En un partido sufrido, señoras y señores. Donde aún no encontraba la apertura de la cuenta. Donde aún no encontraba la llave para hacer explotar este estadio. Todo este estadio estaba ilusionado. Con Ronnie Fernández desde el punto penal. Se encendieron los flashes. Se encendieron las luces. Como si esto fuese una sucursal del cielo. Para hacer más linda la postal. La definición de Ronnie. De penal con clase, talento, sin piedad. 42 minutos del segundo tiempo. El partido ya se despide. Celebra la parcialidad del Buya. Uno para Universidad de Chile. Cero para Curicullido. Este gol fue de un peso pesado. Como los camiones y luces Hyundai. Para todo y para todos. Y me decían a mí los datos. Mufa, guárdatelos para cuando termine el partido. Si es que en honor a los azules no lo vamos a decir. Pero qué frialdad la de Ronnie Fernández. Desde los 12 pasos. Pierna derecha. Define cruzado. Cuidado que va Curicó. Viene Curicó dentro del área. Remate. González dentro del área. Va sacando rápidamente el fondo de la Universidad de Chile. Y define hacia su derecha. Cierto cruzado. Elige el otro lado. Fabián Cerda. Y va con todos. A rodillas celebrar. Recibe el abrazo de todos. Hasta de los asistentes. Lo gana la U. Hasta la U. González. Acá está Curicó dentro del área. Rompe en el fondo el conjunto de la U. Está llegando a 9 con este resultado. El partido ya se va. 43 y medio. Casi 44 minutos de este segundo tiempo. Ahora va teniendo Urzúa. Ahora va tocando por la banda de la derecha. Para Gómez. Devolución por gentileza por Urzúa. El envío es que viene. Golpe de cabeza defensiva. Ahora va sacando el romántico viajero. Recuperación perfecta. La tiene ahora Matías Cajay. Ya voy con el tenor Danilo Díaz. Maniobrando. Manejando la brota del conjunto de Curicó mediante. Joaquín González. Rompe otra vez la U en el bloque posterior. La batidina Ronnie Fernández. La quería aguantar. La pelota es de Curicó tras el gol. La quiere tener el conjunto de la Universidad de Chile. Crece el aliento. Danilo Díaz. Estoy contigo. 1 a 0. En un momento en que parecía que el empate estaba sellado. Que el 0 a 0 venía. Va Curicó. Viene Curicó. No hay tiempo para nada. Ahora va sacando Yerko Leiva. Aparece Universidad de Chile con... Gracias al bar. Y el penal lo ejecuta con frialdad. Su futbolista más desequilibrante. Y que ha sentido menos la presión esta temporada. Ronnie Fernández. Hoy día patea ese penal. Le da la victoria parcial a la Universidad de Chile. Curicó se va con todo. Acá viene Curicó por la banda de la surda. El centro que viene arriba. Puñetazo. Salvador de Galínez quedó tendido en el césped. Persiste Curicó. Juan Pablo Gómez dentro del área. Punto penal. Rompe el fondo del conjunto de la Universidad de Chile. Ahora va sacando Yerko Leiva. Fernández. 44 con 27. 44 con 28 de este segundo tiempo. 1 por 0. 1 por 0. 1 por 0. 1 por 0. Partido sufrido. Le levantaron a Ronnie. Nada dice el árbitro. Actuación de Ronnie. La tiene otra vez Curicó. En mitad de terreno. Cediendo el balón por la banda de la surda. Quieren sacar el centro. El envío que viene de la fuente. Cabezazo. Gol de Curicó. Gol de Curicó. Coelho. Gol. 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 Grítalo si eres banda sangre. Grítalo si eres curicano. Grítalo si eres curicano. El centro es de la surda. Lo decía justamente el tenor del pueblo. Se vino con todo el conjunto de Curicó. El centro medido para el espigado. Para el que vino desde la banca. Ilusionado. Con convertir. Se va a abrazar con sus compañeros. Queda mirando a la banca. Su técnico. Los colaboradores. Está Coelho vía aérea. Le ganó a todo el mundo. La incrusta bajo el techo de Piolas. Un verdadero balde de agua fría. Para la hinchada de la O. Que claro. Ya veía que el partido se iba. Los tres puntos se quedaban en el bolsillo. Todavía historia. Pero Coelho dijo. Presente. A los 45 del segundo tiempo 1-1. No diga gol. Diga golazo Hyundai. Camiones y buses para todo. Y para todos. Y la O. Aferraba esa supuesta infracción contra Ronnie Fernández a la mitad de la cancha. Que no se la concede. Y es lo que determina en definitiva el VAR. Claro. Le costaba sacar a la U. Estaba machacando. Curicó el centro desde la izquierda. Y le gana a todos. Diego Coelho para meter ese frentazo. No puede hacer nada Galíndez. Lo empata Curicó. Lo celebraron todos en el banco. Albirrojo. Claro. Porque más allá de todo retrocedió Universidad de Chile. Sintió como que estaba en un precipicio. Se había puesto en ventaja. Y Curicó se le fue encima. No tuvo nunca la pelota a la U. No la logró manejar. Pero el resultado. Este 1 a 1. Es. Es. Me parece lo justo. No merecía estar en desventaja Curicó. Tampoco ganar. Porque no ha sido más que Universidad de Chile. Pero el partido estaba para empate. Y claro. Le dieron el espacio suficiente a Ronald de la Fuente. Metió un centro preciso. Y justo arriba la va a buscar Coelho. Anticipa en la zona del primer marcador central. En esa zona que tiene que cubrir el boliviano Carrasco. La agarra arriba el uruguayo Coelho. Y después lo festeja como los orientales. 1 a 1. Universidad de Chile. No logra salir de este mal momento. Porque le cuesta mucho tener ideas en el juego. Le cuesta mucho manejar la pelota. No gana ningún duelo individual. No gana ningún duelo individual con el balón. Agregaron 5. Con la falta, la expulsión y todo. Pelota que se va fuera del terreno de juego. Y lateral quiere parte de Sacuricó. Cruzando la frontera. Con toda la fuerza y potencia. Llega el Pabis EX18. Máster en reparto urbano. Hyundai. Camiones y buses. Una empresa indumotora. Compra tu parrilla Weber. Para ver los partidos. Los últimos partidos de la Roja. Apoyando a la Roja Chile. Clasifica al Mundial. Te reembolsan el 30% del precio de tu parrilla. Bases y condiciones en Weber.com. Se acaba de salvar la Universidad de Chile. Cabe el córner. Sí. Y estuvo fenomenal. Galíndez en la reacción. Anta esa remetida de cabeza de Felipe Fritz. Abajo el frentazo. Allá fue el portero. Es córner para el Curi. Lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Que le pertenece al conjunto de Curicó. 51 con 12. 51 con 13. Se va el partido. Uno por uno indica el placar. Te lo cuenta la banda de ADN. Con toda la pasión que llevas dentro. Va a venir el córner. Va a venir el lanzamiento de esquina. Lanzamiento de rincón. Señoras y señores. Envío que viene arriba. Puñetazo Salvador del Golero. La va sacando Galíndez. La mete en órbita ofensiva. Ahí estaba Ronald de la Fuente. Se viene la contra. Viene la U. Viene la U. Acá está Junior Fernández. Cruzando la frontera. Se va el partido. Se va el encuentro. Acá son la última. Junior Fernández. Lo echó a correr ahora. Ronnie Fernández. Que insiste. Se cierra en el fondo Ronald de la Fuente. Ahí lateral que le pertenece al conjunto de la Universidad de Chile. Y es blanco. Terminó. Señoras y señores. Terminó. 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 Terminó el partido. Terminó el encuentro. Le cuesta ganar a la Universidad de Chile. Lo ha empatado más. Con Curicó. Con 12.000 almas de la Universidad de Chile. Alentando al romántico viajero. Goles de penal de Ronnie Fernández. A los 41 de este segundo tiempo. Y a los 45. Diego Coelho de cabeza para Curicó unido. Cabizbajo a los hinchas. Los jugadores se saludan con 10 elementos. Se quedó el conjunto de la U. Expulsado a Arangui. Se mete un hincha me parece. Se metió un hincha. Se mete otro también. Son tres, Cavi. Tres hinchas. Uno a uno. Terminó el partido. Tres hinchas a la cancha. Sí. Uno a torso de nudo. Le iba diciendo algo a Galíndez. Son cuatro ya. Hay otro también. Que va con un polerón abierto. Habla con Ronnie Fernández. Y ahí le da la mano a Tapia. Está Sachi Escobar también ahí despidiéndose de los rivales. Y un poco arengando a los suyos. Ahí se va otro con un pantalón negro. Una polera gris. Corriendo para evitar que lo sigan los guardias. Ahí está. Bueno, qué show. Qué espectáculo. Qué lamentable. Cuatro hinchas y ahora se van. Señoras y señores. Resultado final. Uno por Universidad de Chile. Uno para Curicomunido aquí en Santa Laura. ¿Por qué lo viviste? Por ADN Deportes. Por eso y por más. Gracias totales. Ese fue el relato del trovador del gol Alberto Jesús López por ADN. Número uno en deportes. Primer empate de la.